¿Gufi es un hijo de perra? nos toca subir que creepy ¿no? nos toca subir te observo es mas creepy si miras a Goofi si si mira mira pero Goofi tiene un problema además desde cuando Goofi es mas bajo que Sora es verdad esta mas o menos la misma si si pero bueno bueno nos toca eso matar mas hormigas escaleras caprichosas escaleras que como veis no van a ningun lado como mola tu es muy bonito yo que se yo no miraria para abajo y me acercaria lo menos posible y es que ademas me pongo a pelear aqui porque si y salto y porque no ya hago Volter madre mía eso de subir escaleras planas me encanta si y mira como las sube mira que precisión como atraviesan los escalones me encanta es un juego de la play 2 acaba con los sin corazón pan comido pan pan madre mía el rayo de Donald esta OP pero usa caos x3 y reservate un poco de magia cabron son sombras dale con el mazo el palo te lo compro ohhh el palo mucha mano vamos hay algún mazo pero no nace le suba la magia es que como en el rumbo habia algo que ponia extra no era algo de subir el poder magico pero que le suba a que te refieres los pm o la fuerza mágica los pm los pm creo que no los pm solamente van subiendo y mejor me sueles nivel lo único que podes mejorar con habilidades es la obtención de pm como es prisa pm y todo eso aspirar daño tambien es una habilidad que hace que transforma los dopes físicos que recibes en magia si hay muchas de esas tambien en alguno estaban me pido el de centro a este enemigo le puedes bueno este enemigo muy conocido voy a hacer el golpe lo han destrozado hay un golpe que se llama ciclon ahora lo hare porque hay varios como un trillon de vida tienes que bloquearlo si lo bloqueas voy a esperarme que lo miraron BUF me ha esquivado no pasa nada hay bufi ha estado ha estado demasiado dijo tiene poca vida me voy a lucir hay veces que me cuesta entenderlo pues menos mal que estamos aqui hay veces que pienso que me esta hablando árabe no lo entiendo jajaja jajaja bueno una ultima escalera jajaja 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 pp h cada vez que subes de nivel esta muy roto si no te da 1 bueno nos han dado recientemente una habilidad que se llama extra combo a mi me encanta yo no suelo usarla la suelo poner en caso de tener suficiente ph pero suelo priorizar otras cosas antes que el extra combo pero si das 6 o 7 golpes del ataque final es brutal una vez ya tienes muchos combos mas uno y combos aéreos mas uno viene muy bien poner extra combo hay extra combo aéreo tambien vale pues nos vamos a dejar si de momento estas son imprescindibles no podemos quitarlas dentro de nada conseguiremos tambien ph de estos de puntos de ph impulsos davidas asi que nada y en sii toc 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 tomala su majestor dios mis esta puesto a crack esta puesto a crack que pupila eh pupila que hay eh pasa pero como en nuestro pueblo por aqui por el pueblo yeah aunque tu eres hora muy bien habéis visto ya al rey tiene una voz parecida a la mia le hemos visto maestro pero no hemos podido hablar con el si el rey esta muy ocupado ultimamente por tanto la primera vez que lo jugue que la tarea de adiestraros a vosotros tres será mi cometido tenéis un peligroso viaje por delante debéis ir bien preparados entonces tenemos que embarcarnos en otra misión yo quería buscar a mi amigo rico para que podamos volver a las islas si lo se sin embargo todo lo que hay en tu viaje sora esta conectado que encuentres el camino de vuelta a las islas que regreses tu solo o con tu amigo incluso que las islas estén aun donde estaban y la llave que conecta todo eso eres tu sora yo soy la llave el elegido de la llave espada tu eres la llave que abrirá la puerta a la luz tu eres la llave que abrirá la puerta a la luz estúdialo con atención los gráficos del libro cuando hayas terminado hablaremos de los enemigos que sin duda encontrarás ahora es un libro de matemáticas y sora se vuela la cabeza yo lo haría bueno vamos a darle un pequeño una pequeña lectura al libro vamos a leerlo bueno ahora lo vemos iba a comentar durante el video quítate Donald iba a comentar durante el video una cosita pero me he decidido callar por no estropear la escena iba a comentar que yo al principio sospechaba de Jensit también la primera vez que jugué sospechaba de Jensit te ves ahí el típico Barbas en su atril raro y con esa estupila, esa mirada esa mirada perdida a mi me daba miedo si, da un poco de escalete bueno comienzo y terludio y lo que está por venir vamos con tu viento comienzo en cada viaje ocurren encuentros casuales y cada encuentro supone una despedida cuando una despedida da paso a un viaje los mundos abren sus corazones aquellos elegidos por la luz o atrapados por la oscuridad amigos que comparten los mismos lazos aunque sus caminos se separen cuando dudes del camino que has recorrido cuando pierdas la mano que sostenías mira de nuevo el corazón que una vez fue pues allí hallarás las respuestas que poético muy bonito a leer el interludio este lo lees tu suerte bien me gusta leer interludio un largo sueño un triste adiós pende en el aire de ese mundo intersticial que es realidad que es ilusión el camino elegido por el niño conduce a sus recuerdos cuando te atrape la corriente de días y noches sucediendose mira de nuevo tus pasos pues allí la confusión cesará los leo tan bien que voy a dejarte leer lo que está por venir lo que está por venir veremos el día en que esta batalla surja con la confusión llega a su fin si la he flipado veremos el día en que esta batalla surgida de la confusión llega a su fin cada persona lo vive de forma diferente acaso es la realidad aquello que se oculta la razón es el mero existir no obstante puedes creer en los recuerdos no temas confía tu cuerpo a las suaves olas de tu memoria pronto tu descanso habrá concluido y todo dará comienzo muy bonito beautiful ha sido muy muy op vale guardado te echo un guardado rápido ahí bueno primero vamos a esto os va quizá os va a volar la cabeza vale vais a ver la primera apertura de un cofre enorme porque si os dais cuenta este cofre es extrañamente gigante podría meterse al triángulo vale y conseguimos el mapa del lugar muchas veces son mapas otras pocas son objetos muy interesantes pero casi todas son mapas vamos no 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 taparos los ojos de nuevo bla 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 ah no habéis visto nada estaba el cursor normalmente está arriba y yo pensaba si le daría para abajo y si resulta que estaba aquí le he dado para arriba pues nada una guardadita y a continuar vale aún estamos en ciudad del paso esta aún considera ciudad del paso si se considera se considera dentro de ciudad del paso lo que pasa es que este mundo no vuelve a salir nunca ah que aquí si que puedes si puedes volver y es la mejor zona para subir una cosa yo te lo ya os lo contaré y para conseguir platines si un momento como es que los sin corazón siguen por ahí tus pasadas hazañas impidieron una inmensa expansión de los sin corazón desde la gran oscuridad eso tenlo por seguro sin embargo los sin corazón son oscuridad hecha realidad y la oscuridad anida en todos los corazones es cierto hay menos sin corazón pero mientras quede oscuridad en un solo corazón será difícil erradicarlos ahí va eso significa que si todos los corazones estuvieran llenos de luz los sin corazón desaparecerían ahora tenemos que hablar de los enemigos que os encontraréis me encanta la reacción de Donald ahí me gustó lo de ahora si alguien como tú Donald cede a la oscuridad de su corazón también se convertirá en un sin corazón eso ya lo sabéis los sin corazón siempre andan al acecho intentando capturar nuevos corazones nunca bajéis la guardia ahora bien en ocasiones cuando alguien de corazón y voluntad fuerte ya sea bueno o malo se convierte en un sin corazón el cascarón vacío que deja atrás de sí actúa con voluntad propia un recipiente vacío cuyo corazón ha sido robado un espíritu que sigue viviendo aun cuando su cuerpo abandona la existencia ya que los incorpóreos son pero no existen puede parecer que los incorpóreos tienen sentimientos pero es un engaño fingen tener corazón no os dejéis embaucar incorpóreos que no existen muy bien el ser que veis ante vosotros es un brillo es la forma más común de los incorpóreos pero hay otros algunos más grandes otros con poderes aterradores y singulares estad atentos en vuestro viaje veréis un número alarmante de un brillos intentarán haceros daño me encanta esa frase aún así no son más que cascarones vacíos destinados a regresar a la oscuridad pero ajá los seres que tenéis ahora ante vosotros son otra cosa los incorpóreos más poderosos han formado un grupo llamado organización 13 que dirige a los más débiles organización 13 los sin corazón actúan por instinto pero los incorpóreos lo hacen de forma sofisticada pueden pensar y planificar parecen tener un objetivo aunque ignoramos por completo cuáles el rey presintió el peligro y se aventuró para combatirlo encontró la llave espada del reino de la oscuridad y con ella cerró la puerta ahora ahora viaja de mundo en mundo combatiendo a los sin corazón mientras busca la respuesta al acertijo de los incorpóreos y la organización 13 entonces será mejor encontrar primero al rey pero donde puede estar no lo sabremos hasta que le busquemos sí y el rey debe de saber dónde está rico porque estaban juntos en el reino de la oscuridad cuando cerramos la puerta ¿os acordáis? cuando derrotamos a Ansem bueno antes de irte necesitarás ropas de viaje más apropiadas esas te quedan un poco pequeñas por aquí encontrarás a las tres hadas si se lo pides te proporcionarán prendas más apropiadas ahí va si que creces deprisa SORA alarmantemente deprisa supongo jajaja pues si creéis que es hora ha ha crecido tenéis que ver a otro vale bueno pues eso vamos a visitar a las tres señoritas esto realmente Realmente esta va a ser una de las mayores innovaciones del juego, el sistema que se va a explicar ahora. Sí, sí, ciertamente. Es una pasada también. Está muy bien, la verdad. Ah, esa es una forma de hablar... Riku, el rey, vosotros y yo. Me da igual lo que sea esa organización o lo que esté planeando. Estando nosotros cinco, digo, seis. No hay por qué preocuparse, ¿no es así? ¡Cierto! Eso siempre tengo yo duda, ¿por qué dice cinco y luego corrige a seis? ¿Quién más incluye? Yo lo he pensado muchas veces y siempre he pensado en los tres que son ellos y luego Riku, Kairi y el rey Miki. ¿Pero por qué duda y pone cinco? No lo sé. Debería olvidarme, ¿no? Sí. Mejor. Bueno, aquí quiero recorrer con el cofre. Exacto. Mira, roca. Antes era... Trozo. Trozo de mi trilo y ahora el roco un poco mejor. Para conseguir mejores objetos, vamos. En una cosita también muy guay. Podrás partir cuando te cambies el de roca. Oh, oh. Aquí delante de ellas. Por favor. Por favor, voy a enseñaros mi cuerpo fornido. Mirad quiénes están aquí, queridas. ¿Sora? Soy el elegido, eh. Tengo una llave elegida. Si estás buscando ropa, has venido al sitio indicado. Yo me ocuparé del diseño. Se ocupa del diseño, eh. Ya verás tú qué diseño. Mira. ¡El mismo! Uh, eso no le queda bien. Práctica de tiro con Sora como blanco. ¡Deja ese! El señor... El señor... Reglaza. No, ahora es Greenpeace. Reglaza. Greenpeace. Mar Mediterráneo. Reglaza. Greenpeace. Mar Mediterráneo. A la vez se caga. Se caga el pájaro en la ropa de Sora. ¡Perfecto! ¿Quieren decidirse ya? ¿Sora gritando a las tres abuelas? Está bien. Todas juntas queridas. Y nada de regañinas. Y ahora vas a ver marrón mierda. Toma de espello. Ay madre. Oh, es encantador. Sí. Tiene un aspecto deslumbrante. Atiende. No son prendas normales. Tienen poderes muy especiales. Empecemos con las rimas. Toma este orden, Tomás. Y verás lo que pasa. ¡Oh, sí! Ya está. Con eso han hecho el juego. Dos llaves, espada. Este viaje será el doble de difícil que el último. Mentira. Siempre me ha resultado más complicado. Tus prendas tienen además otros poderes. Pero tendrás que descubrirlos a medida que avancéis en vuestro viaje. Vale, haré lo que pueda. Y muchas gracias. Y hay algo más para vosotros. Del maestro Jensi. ¡Apajas! Explorador Estelar. O una nueva arma. Sí, señor. Cuando estés en el aire, aumenta en uno el combo máximo. Y la forma valiente. Esto es la hostia. Con ayuda de Goofy. O sea, que Goofy desaparece cuando la utilizas. Usa el comando fusión y cambiarás a forma valiente. Básicamente te fusionas con Goofy y adquieres una forma usando dos llaves de espada en la que tus ataques se basan en lo que es puro ataque y nada de magia. Sí. Bueno, se ha agregado comando de fusión en el indicador de parte inferior derecha. Se consume con unas transformaciones. Como veis, tenemos fusión arriba de la magia de Sora. Y tenemos tres, como veis, a la derecha. Y es máximo. Eso es que... Eso. Podemos utilizarlas para fusionarnos cuando tengamos tres. Es muy poderoso. Ya que absorbe a la fuerza de tus aliados mientras te transformas. Tus amigos desaparecen. Muy bien. Pues llevamos 22 minutos. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado este capítulo. Hemos unido la torre. Hemos hablado con Jensiri. Nos hemos cambiado de ropa. Ya hemos conseguido la fusión. La fusión valiente. ¡Wow! De forma valiente. Qué chula hasta. Goofy, no me mires así. Espero que os haya gustado el capítulo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós!